Yo quería hacer de ti un amor muy especial Y poderte hacer feliz Luego juntos caminar Caminar en línea recta Lungo a la felicidad Ser la chica más perfecta Para ti y nadie más Para ti y nadie más Pero con tan pocos años ¿Qué podías esperar? Hay momentos que no sé ¿Cómo debo de actuar? Y es que con tan pocos años Me equivoco sin querer Y me porto como niña Cuando quiero ser mujer Y es que con tan pocos años ¿Qué podías esperar? Un error, algún regaño Un me quieres perdonar Pero con tan pocos años Yo podría mejorar Si me quieres comprender Si me quieres esperar Si me quieres esperar No te fijes en mis fallas Lo que importa es el amor Moriré si tú me faltas Me lo dice el corazón Me lo dice el corazón Me lo dice el corazón Pero con tan pocos años ¿Qué podías esperar? Hay momentos que no sé ¿Cómo debo de actuar? Y es que con tan pocos años Me equivoco sin querer Y me porto como niña Cuando quiero ser mujer Y es que con tan pocos años ¿Qué podías esperar? Un error, algún regaño Me quieres perdonar Pero con tan pocos años Yo podría mejorar Si me quieres comprender Si me quieres esperar Si me quieres esperar